¡Comoción, Enate! En la puerta de un colegio, mataron a un profesor de tres balazos, lo engañaron. Le dijeron que había llegado un pedido por delivery. Cuando el profesor sale, a Sante Fría le disparan tres balazos. No era la primera vez que se recibía amenazas aquí en el colegio Julio C. Tello. Pero lo peor de todo es que este crimen ocurre en la presencia de niños. Ustedes van a ver las fotografías que se registran en este lugar. Realmente incomprensible que en un distrito que en este momento se encuentra comprendido en el estado de emergencia no se haya podido evitar, teniendo en cuenta los antecedentes y las amenazas previas, la pérdida de una vida más a manos de extorsionadores y sicarios. Ahí está la prueba de que no son solo los transportistas, de que no son solo los bodegueros. Un colegio con niños en el turno de la tarde era víctima de extorsión. Ahí está la prueba registrada por las cámaras de seguridad, registrada en estas fotografías que estamos compartiendo con ustedes. Y un testigo de los hechos comenta y nos dice cuál era el ambiente que se vivía ya en este centro educativo los días previos y qué es lo que vio durante la sangrienta jornada de hoy. ¿Quién se le disparó? ¿Se vio quién se le disparó? Nada, únicamente son tres disparos que recibieron. ¿Tres disparos? Él es docente. ¿Docente? Docente. ¿Cuántas personas serán? ¿Cuántas personas son los que han venido? Una sola, ¿no? ¿Una sola? Una sola, no. Me ocurría en la ciudad de Nío y me ha disfrazado. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Julio Pacheco. Julio Pacheco. ¿Profesor de qué? El estado se presenta. Profesor Julio Pacheco. ¿Profesor de qué? Comunicación. ¿Comunicación? Esas eran las declaraciones de algunos testigos de los hechos y cuando estamos viendo en las imágenes a un grupo de bomberos que intenta por todos los medios atender a este profesor de nombre Julio Pacheco Pimentel, profesor de comunicación en este colegio, Julio Cetello, en el distrito de Ate. Repetimos, un distrito en estado de emergencia. Pero por más esfuerzo que pusieron los hombres de rojo, fue imposible salvar la vida de este profesor que deja un proyecto de vida inconcluso, que deja a una familia desamparada, sufriente, hoy, porque no se termina de estructurar una estrategia coherente y contundente que luche contra el crimen organizado. No son solo extorsionadores, esto es organización criminal. Y es por eso que hay sectores que han criticado la norma que debilita la lucha contra las organizaciones, porque no es un delincuente solo, es una red que funciona así. Y es por eso que los especialistas están pidiendo la derogación de esta norma, así como lo hace también el sector transporte. Ahí está la prueba palpante, la verdad, la situación es sumamente delicada. Y nos vamos a ir en directo donde se encuentra nuestra compañera Candy Quispe, porque como es obvio, padres de familia, especialmente madres de familia, se han dado cita en los exteriores del centro educativo. Candy Quispe tiene la información porque los padres están preocupados y no saben qué van a hacer, si las clases van a continuar, si deben o no, quién les garantiza la seguridad de sus hijos en el colegio. Candy, adelante contigo y con la información en directo. Mávila, realmente una verdadera tragedia. Los padres de familia están conmocionados e indignados. Minutos después de este crimen que ocurre dentro del colegio Julio Cetello, vemos que decenas de padres han llegado hasta los exteriores de este centro educativo para pedir justicia. Ellos tienen miedo, pues sienten que sus hijos no están seguros, ni siquiera dentro de sus colegios. Señora, ¿qué pide usted a las autoridades? Pues consideran que sus niños no están seguros. Lo que queremos es más seguridad para nuestros niños. Hoy en día, como usted sabe, fue nuestro maestro. Mañana, ¿qué puede ser? Mañana puede ser mi hija. Puede ser la hija de la señora. Diferentes personas que venimos acá en estado de emergencia, ¿cree usted? Pueden estar sucediendo estas cosas. No es posible. El profesor deja viuda, deja hijos. ¿Quién los va a ver a ellos? Nosotros, entonces mire, todas esas cámaras que ve acá usted, es gracias a nosotros los padres, que nosotros hemos puesto nuestro dinero, nos ha costado para poder implementar cámaras acá. No tenemos seguridad, gracias a nosotros. Lo poco que podemos, lo damos nosotros. Pero no es, esto no es todo. Los padres de familia están realmente indignados. El crimen ocurre a plena luz del día 4 y 40 de la tarde aproximadamente. Y lo más preocupante es que este sicario asesina a sangre fría al docente de 56 años delante de los escolares quienes lamentablemente tuvieron que presenciar este atroz crimen. Hoy vamos a conversar aquí con otras madres que están preocupadas por la situación de los niños, señora, indignada ante este crimen. Claro que sí, que queremos más seguridad para nuestros hijos. Acá en el Julio Ceteo no se ve nada del alcalde, parece seguridad, ¿no? Es el pedido, el clamor de los padres de familia, Mávila. Candy, sí, por favor. Fuentes de Ocurre Ahora señalan que no era la primera vez. Es decir, que ya el profesor había recibido amenazas. Por lo menos el profesor. Por lo menos el profesor. ¿Podrías tú, por favor, preguntarle a los padres si tenían conocimiento de esto? Si es que alguien en el colegio, autoridad cualquiera, el director o algún profesor, tenía conocimiento de estas amenazas. A ver, vamos a consultar a los padres de familia. Señora, usted quizás tenía conocimiento si el docente venía recibiendo amenazas, era extorsionado, pues, nos han informado que aparentemente... No, no, nos han informado, sí, nos han informado que el docente había expulsado a dos alumnos. Y ahora mira lo que pasa. Eso es lo que tenemos conocimiento. Eso es una venganza, aparentemente. Aparentemente, pero no se sabe nada confirmado. Lo cierto, Mávila, es que estos dos sicarios llegaron directo a matar. Ya se puede visualizar en estos fragmentos de las cámaras de seguridad que estos dos sujetos llegan en una moto, ingresan hasta la puerta del colegio. Uno de ellos ingresa a la puerta que se puede ver con este chaleco negro. Y lo que dice es que quiere hablar con el profesor que ha fallecido, con el docente, que tiene un encargo para él, con el profesor Julio César Pacheco Pimentel, con nombre y apellido. Apenas sale el profesor, según nos han informado los testigos, este sujeto le dice, saca un sobre y le dice, aquí está tu encargo. Luego saca su arma y dispara tres balazos, dos de ellos directo en la cabeza, lo que resultó ser fatal para este profesor. Dispararon, Candy, como se dice en el argot, dispararon a matar. Y estamos viendo la imagen mientras detenemos también en un recuadro y al profesor que ha fallecido en el otro. Aquí se ve claramente, 4 con 42 de la tarde, 16 con 42, la motocicleta con estas dos personas a bordo, una de las cuales fue la que disparó. Ahora, el hecho de que el profesor haya expulsado a dos alumnos, yo no creo que explique del todo, por lo menos, que se haya reaccionado de esta manera por una expulsión. Porque por otro lado, a ver, estamos hablando de sicarios, personas que saben cómo disparar, dónde, con sangre fría, directamente. Ahí hay algo más, algo que tendrán que resolver las investigaciones y que tendrán, bueno, estas respuestas que darse. Pero, ¿cuál es la exigencia concreta al día de hoy? ¿Qué va a pasar mañana en este colegio, Candy? Por favor. Señora, ¿qué va a pasar mañana en el colegio? Ustedes van a tener la tranquilidad para mandar a sus niños a clase después de esta tragedia. Ya no, señorita, no vamos a estar tranquilos. ¿Qué persona va a estar tranquilo después que ha pasado estas cosas, señorita? Yo le hago una pregunta a la señora Dina. Esto quiere para el Perú, esto quiere, tristemente, ya ingresaron a los colegios. Esto quiere que acaben con la vida de todos los peruanos. Ella seguro quiere convivir con los delincuentes, señorita. No le interesa el pueblo peruano, no le importan las cosas que están pasando. Mira, tristemente hoy es la partida de un profesor que quizás hubiese sido más, ¿no? Tres alumnos, cuatro alumnos, porque es dentro de una institución, señorita. Qué sensible, Mávila, la preocupación de los padres de familia. Comparto con ellos, ellos tienen miedo a enviar a sus hijos al colegio. Pues este crimen a sangre fría ocurre dentro de la institución. Este sicario dispara delante de los menores, quienes aterrados miran cómo este sujeto acaba con la vida de su profesor. Y lo más terrible, lo más preocupante es que incluso alguno de ellos, alguno de los niños pudo haber sido víctima de una mala perdida. Es por eso la conmoción y la indignación de los padres de familia, Mávila. Sí, si puedes acercar, por favor, el micro a donde las madres están reclamando y exigiendo mayor seguridad, donde dicen no más muertes. ¡Dina asesina! ¡Dina asesina! ¡Dina asesina! ¡Dina asesina! Señora, ustedes están reclamando seguridad. Seguridad. Siempre señorita. Yo como le digo, yo traigo a mi hija todos los días al colegio temprano, todos los días. ¿Qué hago? Viene serenazgo, se toma su fotito y se larga. Vienen los policías, se toman una foto y se largan, no se quedan a cuidar. Nadie tiene la tranquilidad, señor. Nadie tiene la tranquilidad. ¿Cómo vas a pensar que van a matar a un profesor dentro del colegio? Hoy es un profesor, mañana es uno de nuestros hijos. Vamos a llegar a esto por culpa de este gobierno inepto, por culpa de esos congresistas ineptos que no hacen nada por nuestro país, por su gente que lo ha elegido. Eso nos pasa por no pensar bien, por escoger gente inútil para que nos gobiernen. Eso nos está pasando por eso. Para otra vez, pensemos bien y sabemos por quién votar, no por esta gente que no nos representa para nada. Ya estamos cansados de todo esto. Tenemos que levantarnos para que todo esto se larguen de una vez. Es el clamor de los padres de familia. Ya ha pasado más de tres horas de este crimen y permanecen a pie de lucha en la puerta del colegio para pedir justicia, exigir incluso a la propia presidenta de la República que tome cartas en el asunto. ¿Cuál es su clamor, su pedido a las autoridades ante esta desgracia, señor? Buenas noches. Simplemente pedir seguridad al pueblo, de nosotros. Hoy día pasó con el profesor, mañana puede pasar con un alumno o un padre de familia. Lo que nosotros pedimos es seguridad a todos los congresistas, todos. Por favor, les pedimos que cierren el congreso y que se hurlan a nosotras, porque nuestros niños no están seguros. Nosotros, los alumnos, profesores, padres de familia, nadie se está seguro. Gracias, madre. Candy, sí, sí, no. Mientras escuchamos a las madres, la reflexión es la adecuada, Candy. Tú decías, y lo decían las madres también, hoy fue el profesor, mañana puede ser cualquiera de los niños, porque pudo haber ocurrido con una bala perdida, por ejemplo. ¿Qué estamos esperando? Quisiera destacar también, Candy, lo que contaba una señora, que las cámaras de seguridad las compraron los padres de familia y las colocaron. Pero ya está visto, los especialistas han sido claros, cámaras de seguridad no garantizan que se pueda hacer nada, porque ¿con quién están conectadas esas imágenes? ¿Quiénes pueden reaccionar con anticipación a esto? Es un problema complejo y la desaprobación que se registra con el gobierno, la desaprobación que alcanza el Congreso, tiene que ver con lo que han dicho la mayoría de los analistas. Es decir, nuestras autoridades están de espaldas, gobiernan de espaldas a lo que pide la ciudadanía. Ahí está, como decías tú, el tema en el Congreso de la República. Pasan los días y finalmente no se ponen de acuerdo o se cierran en sus 13 para defender una norma que ya se ha dicho debilita la lucha contra las organizaciones criminales. Hoy no enfrentamos a delincuentes aislados, sino a organizaciones. Del tren de Aragua se ha dicho mucho y también de los injertos del cono norte. Ahora es Ate, el blanco. Pero vayamos a conocer qué organización está detrás de hechos lamentables como este. Gracias, Candy, por la información. Y hacemos nuestro el clamor de estas madres de familia que en este momento le están reclamando al gobierno seguridad, porque no saben si mañana enviarán o no a sus hijos y si sobre todo estarán seguros yendo al colegio. Algo de lo más sencillo, de lo más habitual. Tienen el derecho a estudiar, tienen el derecho a caminar por la calle con tranquilidad. Es un derecho que hoy las autoridades no están garantizando. Muy bien, vamos ahora con lo que ha ocurrido con un explosivo que se arrojó a un local. ¿Qué pasó ahí? Era una persecución policial, ¿no? La policía iba detrás de unos delincuentes que habían cometido a un delito y en plena persecución reaccionan los delincuentes y arrojan un explosivo. Pero armas también, ¿no? En su camino, en su carrera loca, pero la víctima resulta ser un comedor popular. Los detalles en la nota. Un arma de fuego abandonada en las calles de Villa El Salvador se convirtió en el terror de los vecinos. Y es que minutos antes, un par de ladrones que habrían estado asaltando a algún desafortunado transeúnte dejaron su pistola al lado de un comedor popular. Con el aparente objetivo de camuflar las evidencias de su delito en el sector 3, grupo 8 del distrito. El arma fue encontrada por un sereno de Villa El Salvador que reportó a la central de videovigilancia y fue incautada por agentes del de PINCRI de la zona quienes ya investigan a los responsables de este suceso. Un arma de fuego abandonada en las calles de Villa El Salvador Continuamos con el tema de la inseguridad porque un infierno literalmente es el que está viviendo desde hace dos meses un comerciante ferretero a causa, adivinen, sí, extorsionadores que le están exigiendo el pago de 50 mil soles. Al ver que la víctima no cede a las peticiones a bordo de una motocicleta dos delincuentes llegaron hasta el negocio en Ventanilla para disparar a diestra y siniestra. Y corríjanme desde el switcher, pero Ventanilla entiendo también está comprendido en el estado de emergencia. Los sujetos intentaron huir, pero un patrullero que se encontraba rondando por la zona, enhorabuena, consiguió capturarlos. En esa intervención cayeron dos delincuentes. La Fiscalía ha solicitado nueve meses de prisión preventiva, pero el Poder Judicial ha otorgado solo seis. Este comerciante, emprendedor ferretero, pidió la revisión del caso y se acelera la encarcelación, que se acelere la encarcelación de estos sujetos. ¿Cómo vivir cuando uno recibe un mensaje que dice plata o plomo? Correcto. El alcalde de Los Olivos ha presentado una iniciativa, la ha dicho abiertamente en diversos medios de comunicación, para que se prohíba la circulación de motos lineales. ¿Por qué? Porque dice que la gran mayoría de los ataques perpetrados por sicarios o de los delincuentes, por ejemplo, que arranchan celulares, utilizan estos vehículos. Pero eso es complicado, es como decir, ya no se usen celulares porque a través de WhatsApp envían mensajes extorsionadores, extorsivos. Por ahí no iría la solución. Lo que sí está claro es que hay un mercado de motos robadas. Así como hay un mercado de celulares robados, hay puntos en la ciudad a donde llevan motocicletas robadas y se encargan estos transformadores de habilitar la moto y devolverla a un delincuente o dársela a un delincuente para que la utilice para delinquir. Este es un informe exclusivo que ha preparado Jacqueline Martínez y que les presentamos a continuación. De segunda significa robado. Para que no quede huella, te ofrecen erradicar la tarjeta donde se ubica el número de serie. 300 soles por un motor con serie erradicada. Acudimos a otro puesto en busca de un arrancador, pero al no tenerlo en stock, nos refirieron dónde ir a la segura. Bajadón es otro sinónimo de robado. Este lugar no es San Jacinto y tampoco la conocida 50 en Independencia. Se trata de la 501, un lugar límite entre la Victoria y el Cercado de Lima, donde las motos son modificadas en la vía pública y en donde incluso se pueden erradicar las series de las piezas robadas para evadir los controles policiales. La venta de repuestos, en su mayoría de dudosa procedencia, se da a diestra y siniestra. En suma, el lugar ideal donde el AMPA plaquea las motos que acaban de robar. Aquí también ofrecen los característicos cascos. 500 soles es lo que eventualmente invertiría un delincuente para estar listo y perpetrar extorsiones, sicariatos o simples marqueteos. Cifras de la Asociación Automotriz del Perú revelan que en el 2016 el robo de estas unidades empezaron a crecer con 952 hurtos. La estadística se duplicó en el 2021 con 1,866 unidades y dos años después, en 2023, esta alcanzó los 2,241. Para abril del 2024, se han reportado 500 motos hurtadas. Nosotros creemos que en realidad las motos pasan por este proceso, las motos son robadas, son utilizadas para cometer delitos y luego son entregadas al mercado negro para ser despesadas. Pero el AMPA sabe qué tipo de motos seleccionar. Según la Policía Nacional, el ranking de motos pedidas lo diré la Las Bayac Pulsar con 82 unidades robadas a abril 2024. Le siguen las Bayac Discover con 54 hurtadas. En tercer lugar, las Alessin RTM con 33 denuncias por robo. Las Ondas CV se ubican en cuarto lugar de preferencia por el AMPA y en quinto lugar se encuentran las Nexus 150 con 25 unidades robadas. Vehículos que son livianos y potentes, por eso una de las motos más robadas es la Pulsar NS200. Y por otro lado, algo que se ha visto recientemente son las motos más livianas, que son las motos actualmente usadas para trabajo, para delivery, como la CB110 o la CB115, perdón, 150, 125, motos muy pequeñas, muy livianas. La rapidez es un factor determinante para los sicarios y extorsionadores, pero al parecer no lo es para las autoridades, quienes en las denominadas batidas o controles no homologarían la serie del motor con la de la tarjeta de propiedad. Como puedes ver, la serie se puede ver muy fácil, o sea, no hay que desarmar nada, levantar como un auto que tienes que levantar, tienes la serie aquí, tienes además una placa aquí también donde se ven los datos de la moto. O sea, para eso no hay que hacer gran cosa, el policía puede revisar la tarjeta de propiedad y revisar rápidamente la serie del chasis. Un detalle que indiscutiblemente serviría para poder filtrar los más de 3 millones de motos en todo el Perú y corroborar su legalidad. Hay que reforzar el trabajo policial, hay que reforzar, dotar de todo lo que se requiere al Ministerio Público y al Poder Judicial, hay que trabajar de la mano. ¿Qué ha dicho el Premier Gustavo Adrián Sen con relación a un proyecto que ha presentado el Ejecutivo pero que en el Congreso no ha sido tomado en cuenta, el famoso proyecto para que se declare una ley contra el terrorismo. Señor, del que comentábamos hace unos días, hemos visto en Abu Dhabi que tiene 42 días en lo que va de este año que no, no se hace cargo, no está en la libertad. Él va de viaje por ahí recorriendo el mundo y la última fue Abu Dhabi, su última escala. ¿Qué ha dicho el señor Acuña en su cuenta de Twitter? Ha dicho como presidente de Alianza para el Progreso, como líder, ¿no? es candidato a la presidencia, exijo al Congreso y al Ejecutivo que dejen de postergar el debate sobre seguridad ciudadana, terrorismo urbano y crimen organizado. No podemos tolerar más indiferencia mientras la delincuencia sigue sometiendo al país. Señora Acuña, enhorabuena por su exhortación pero déjeme recordarle que usted tiene una bancada que podría impulsar la discusión que usted le está pidiendo al Ejecutivo y al Legislativo. Usted tiene una bancada, es decir, tiene una influencia en el Legislativo pero por otro lado es un gobernador. Eso quiere decir que también de alguna manera está en un nivel de gobierno ejecutivo y sobre ese ejecutivo le podemos recordar por ejemplo que hace poco mientras usted andaba en Abu Dhabi el gobierno de César Acuña ha ejecutado menos del 10% de su presupuesto en seguridad pese al aumento de inseguridad o está resuelto el tema en patas señora Acuña. Usted también es parte no solo del problema sino de la solución. No basta con poner un tuit así de general para decir por favor Ejecutivo y Legislativo ya póngase de acuerdo. ¿Usted dónde se ubica? ¿En el líder de la bancada? ¿En el gobernador regional? Yo creo que está un poquito en los dos lados y es cercano a la presidenta Boluarte usted alza el teléfono y estamos seguros de que ella lo atiende podría utilizar esa proximidad también para quizás pedir o aportar en la solución de este problema. Eso es lo que dijo el señor Acuña pero claro y cómo se refleja ese descontento el día de ayer conocimos todos una encuesta elaborada por Datum donde lo que destaca es el alto nivel de desaprobación del Congreso y el exiguo ridículo casi nada nivel de aprobación de los dos poderes del Estado. La señora Boluarte tiene 5% pero claro eso es una fotografía dice la ministra es un descontento el Congreso también el Congreso también va de mal en peor es muy peligroso para el sistema democrático que pierdan legitimidad no basta con haber sido elegido hay que leer escuchar la calle entender sentir empatía y eso le está pasando factura vamos con el informe sobre la última encuesta y estos niveles que han sido considerados históricos de rechazo a nuestras autoridades en las calles se mezcla el descontento general y la rabia de la inacción la indefensión ante la delincuencia y esto va a más se pensaba se pensaba que esto era solo de transportistas como que se iba ampliando y efectivamente lo que se tiene en el horizonte cercano son protestas aún mayores que esperemos a ver hasta donde llegan Dina Boloarte ha optado por soltar uno que otro discurso mensajes unilaterales y que nadie le pueda preguntar cuando se le cuestiona la guerra de las mentiras los fake news las noticias falsas terrorismo de imagen en vez de ser empática con la preocupación de la gente a lo que le dedica más energía es a a echarle la culpa a enemigos imaginarios creo que no no se percatan del momento tan sensible que se está pasando la respuesta a la mandataria está en los sondeos según Datum tiene el 92% de desaprobación solo el 5% la aprueba nosotros respetamos las encuestas pero las encuestas son una fotografía del momento el trabajo es permanente y eso se va a reflejar prontamente en los resultados que va dando el país pues el momento se está haciendo eterno desde el verano de 2023 la popularidad de la mandataria no ha hecho más que ir cayendo la foto ya parece película Ipsos ratifica los resultados 92% de desaprobación y la aprueba solo el 4% de encuestados se acerca al margen de error del más menos 2,8% a lo que se puede aspirar es a contener de alguna manera el descontento pero convertir a la presidencia de Oluarte en algo popular la verdad parece algo sumamente difícil la CONFIEP pide un firme liderazgo que pueda hacer frente a la delincuencia los maestros del SUTEP comienzan este miércoles una huelga de forma escalonada hasta que sea nacional los transportistas ya tienen fecha para una nueva paralización el próximo 12 de noviembre con un hecho digamos legal que tiene que darse que es la convocatoria de elecciones a más tardar el 12 de abril de 2025 la vulnerabilidad de la presidenta aumenta ya no es alguien imprescindible ahora lo es porque hay como un pacto tácito de sobrevivencia el descrédito es general Gustavo Adrián tiene solo 7% de aprobación frente a un 78% de desaprobación al congreso lo aprueba solo el 9% de encuestados lo desaprueba el 88% de ellos en la nota aparecía esta declaración de la ministra de comercio exterior de Silu León que dice es una fotografía del momento lo hemos escuchado antes también bueno el momento es catastrófico y como dijo Igor Malca el momento se está haciendo eterno porque la tendencia que es lo que uno analiza como va la curva no ha ido precisamente de menos a más ha ido por el contrario de más a menos la tendencia es clara como la van a revertir cuando además ya se pierde confianza en las decisiones del gobierno ahí está la pregunta ahí está la pregunta se anuncian nuevos paros por cierto y no estamos hablando solamente de transporte el SUTEP ya ha convocado también a un paro de profesores y por otro lado y por otro lado también hay otros sectores que han dicho nos sumaríamos a ese gran paro nacional la mitad el 50% de los 23 mil bodegueros que trabajan en el Perú han sido víctimas de extorsión solo les dejo el dato ahí uno de muchísimos que se han compendiado ya nos ocupamos ahora de Alejandro Toledo Alejandro Toledo estaba en plena intervención en plena audiencia por el caso de la interoceánica el caso Lavallato el caso de Alejandro Toledo parece el caso más redondo que tiene el equipo especial Lavallato porque está el testimonio de Joseph Mayman con relación al pedido millonario al pedido de los 30 y pico me parece que eran millones de dólares 30 millones de dólares para que finalmente los consorcios donde estaba Odebrecht se hicieran de la licitación o la adjudicación de esta obra pero en medio de la audiencia Toledo le quiso responder al fiscal José Domingo Pérez y pasó lo que van a ver no podría cumplir por lo tanto podemos afirmar ya de cara al cierre de este juicio que Alejandro Toledo Manrique solicitó 35 millones de dólares a cambio de que la empresa Odebrecht ganara el proyecto del interior de Zedica Sur y los acuerdos pactados a ver señor Alejandro Toledo Manrique mientras el Ministerio Público habla usted solamente escucha ya su abogado va a tener la oportunidad también de decir todo lo que está indicando el Ministerio Público ¿está bien? Bien adelante continuo señor fiscal a ver un ratito por favor mantenga la compostura de lo contrario nos vamos a ver en la obligación de sacarlo y eso no sería no sería bueno ya entonces vamos a continuar concretamente ¿cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía en contra del expresidente Alejandro Toledo? ¿cuándo? ¿cómo se produjo esta negociación según la versión de la Fiscalía para que Odebrecht se hiciera de la carretera interoceánica? incluso se ha puesto en tela de juicio la necesidad de la ejecución de esa obra si se necesitaba una carretera interoceánica o no pero todo esto lo resume un informe que ha preparado Igor Malta Fue la esperanza de un país que quería recuperar la institucionalidad Casi un cuarto de siglo después su destino está por conocerse la corrupción es más que una sombra para Alejandro Toledo y la incertidumbre tiene fecha de caducidad hay que recordar algo importante que ya la prisión preventiva que se le impuso Alejandro Toledo vence el 22 de octubre antes de nueve días se sabrá si es culpable o inocente y es que no es lo mismo una prisión preventiva llamémosle regular cuya ampliación puede solicitarse a una que motivó una extradición es por eso que el tribunal ha venido corriendo con las audiencias sucesivas porque el día 23 de octubre porque también hay que garantizar los derechos de Alejandro Toledo tendría que salir en libertad si es que no hay una decisión el juicio del expresidente por el caso interoceánica entra esta semana en su tramo final se vienen los alegatos finales de las partes algo que quizás tome un par de audiencias el viernes pasado Toledo hizo su declaración en una sesión que tuvo casi de todo una pizca de drama he escrito con toda humildad señoritas magistradas he escrito 16 libros el último libro lo comencé a escribir estando en la cárcel algo de victimización soy el resultado de un error estadístico porque murieron 5 de mis hermanos por malnutrición temprana y momentos tensos usted está haciendo una pregunta tramposa díganos sus bienes inmuebles señor Alejandro Toledo aquí viene la pregunta el exmandatario ha negado reuniones con diversos personajes entre ellos Jorge Barata con quien dijo nunca estuvo a solas admitió eso sí que su desaparecido amigo Joseph Maiman pagó las cuotas que le quedaban para cancelar la hipoteca de su casa en Camacho yo había ayudado a su esposa a través de un programa aprender inglés a través de una de los celulares y después me enteré que había autorizado pagar las dos últimas letras directamente al banco Toledo fue extraditado de Estados Unidos en abril del año pasado para que comparezca ante el tribunal está acusado de haber cobrado un soborno de unos 30 millones de dólares a Odebrecht a cambio de favorecerla para que construya los tramos 2 y 3 de la vía se le imputan los delitos de colusión y lavado de activos la fiscalía pide 20 años y medio de cárcel para él no es el único caso que deberá afrontar el de Ecoteva es otro que avanza y en él están implicados Elian Karp y su madre entre otros se supone que ellas habrían también participado en este esquema de lavado de activos con la compra de la casa en Camacho y algunas otras operaciones financieras para procesar a Toledo por este asunto la justicia peruana debe pedir a Estados Unidos la ampliación de su extradición ya se está en proceso de solicitud de la extradición de la ex primera dama ella tiene la nacionalidad israelí y en tanto esté en Israel o bien en Bélgica va a ser prácticamente imposible que se la pueda extradir los Toledo Karp nadie les dijo aquello de hasta que la justicia los separe y como no recordar mientras veíamos la nota de Igor Malca cuando Alejandro Toledo preguntado por el dinero para la compra de las casas decía que esto era producto de un dinero que le dio su suegra la madre de Elian Karp producto de un dinero que recibió en compensación por haber estado en un campo de concentración no nos olvidemos por ahí empezaron las explicaciones que luego empezaron a cambiar a cambiar cuando las pruebas empezaron a demostrar la ruta del dinero que siguieron los fiscales empezó a cambiar vamos a ir a una pausa no ocurre ahora pero cuando regresemos un informe exclusivo congresistas dieron un reconocimiento a la directora de la famosa hoy revista diplomática que por supuesto saben está vinculada a Andrés Hurtado chibolín además tenemos más información y lo que toca es presentarles un reportaje que ha preparado Edgar Avilar porque continúa la saga continúa la historia en torno a esta trama de influencias que podría derivar en la investigación de otros delitos que tiene Andrés Hurtado presentador de televisión como protagonista la revista diplomática de conocimiento público porque condecoraba pues a personas altos funcionarios de la policía entre otros congresistas también lo que no sabíamos o lo que no se ha explorado mucho es que un congresista condecoró a la directora fundadora de esta revista que además reconoce que la revista nació en la sala grau del congreso como así cuál es la historia vean la nota de Edgar Avila es el año 2005 octubre así como este mes de octubre yo fundé esta revista la revista que pagaba viajes a Panamá a generales de la policía la que ha condecorado a Chibolín y a varios de sus amigos se gestó en el congreso según su directora los pinitos en las relaciones políticas de la revista VIP diplomática iniciaron en la sala grau del congreso de la república 18 años después esta vez en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea María Teresa García la madre de Ana Altamírez el pasado 6 de octubre del 2023 a las 3 y 30 de la tarde arpa y violín acompañaban el choque de las hojas de tijera hembra y macho que movían a los danzantes de tijera ahí bajo el amparo de los apus y entre salto y salto de cada baile se reconocía a la amiga de Chibolín fue el despacho del congresista por la región Piura Miguel Ángel Cixia Vázquez de la bancada de renovación popular el encargado de la organización del magno evento en honor y mérito por su labor que viene desempeñando en defensa de la libertad igualdad democracia y del estado de derecho entre lágrimas María Teresa García ha negado ser amiga de Chibolín no tengo ningún vínculo con el señor el estado no hemos comprado nada habría recurrido para pedir favores relacionados a licencias municipales pero el particular interés de Chibolín por surco no habría sido reciente si en algún momento él ha tocado la puerta para interesarse capaz sobre algún tema y bueno se le ha tratado como cualquier ciudadano gracias a una investigación que no se pueden perder de Alonso Ramos a quien era el presidente del comité de premiación en esta revista es decir la persona que decía ok propuesta me imagino yo de otro grupo este sí este no el que subía o bajaba el dedo para los reconocimientos y las premiaciones los premios que otorgaba la revista por supuesto con pasaje incluido se trata de Carlos Martínez y hemos descubierto mejor dicho Alonso ha descubierto que tiene nexos importantes que ustedes van a conocer con Chimpún Callao Juan Sotomayor Alex Curi Félix Moreno ya sabemos todos estos personajes investigados por hechos de corrupción en la provincia constitucional el informe de Alonso en su versión por lo menos él entregó Más adelante tenemos la nota ustedes están viendo ya algunas imágenes de la misma pero antes vamos a compartir con ustedes la declaración que diera en la fiscalía el abogado de la persona que de acuerdo al relato de Roberto Siucho su hermano entregó los 500 mil dólares en una bolsa negra si no me equivoco esa es la cifra correcto en una bolsa negra de acuerdo a ese relato que les leíamos la semana pasada de la entrega la famosa entrega del dinero que en una bolsa negra lleva el hermano del jugador a la casa de Andrés Hurtado así se expresó su abogado hoy en la puerta de fiscalía el doctor su patrocinado Martín Siucho ratifica lo que dijo su hermano Roberto de que le entregó 500 mil dólares en una bolsa negra a Eduardo Romero Santana colaborador de Andrés Hurtado en su casa si concretamente el señor Iván Siucho ha declarado que le pidió un favor a su hermano Martín Siucho para que lleve este dinero medio millón de dólares y eso es lo que va a declarar el día de hoy ¿se puede saber la fecha de esa entrega? eso lo va a declarar justamente ahora no puedo adelantar esa información precisa pero básicamente es sobre ese hecho concreto que lo va a declarar el día de hoy ¿están convencidos que el haber entregado este dinero fue de todas maneras una manera de facilitar el proceso que ellos tenían? por parte del señor Iván él ha declarado esto que era como una contraprestación ¿lo declaró el señor Iván o el señor Roberto? Roberto aparece en el expediente el señor Iván ha declarado que él habría pedido su favor nosotros leíamos la semana pasada aquí en el programa ese fragmento donde se dice cómo llevó ese dinero a la casa de Andrés Hurtado bueno este testimonio ratifica por supuesto la versión es el hermano de Roberto Siucho que confirma lo que ya había declarado su hermano ante la fiscalía ahora sí llegó también Abraham Mina Abraham Mina quien se ha referido o se ha presentado en distintos medios también como una suerte de administrador tesorero de algunas de las empresas de Andrés Hurtado tenemos las imágenes que ustedes están viendo ahí del momento en que ingresa este personaje a la fiscalía para también cumplir con la diligencia que había sido coordinada muy bien y la fiscalía por otro lado retiró la apelación a la decisión judicial que rechazó la detención preliminar contra la suspendida fiscal superior también eventual cohecho por el caso Andrés Hurtado la fiscal Alejandra Cárdenas sustentó que el pedido fue formulado cuando realizaban diligencias preliminares pero tras la formalización de la investigación y al haberse presentado el pedido de prisión preventiva se procede al desestimulo sentenciado